Una vez que el gobernador electo nombre a su equipo de recepción de cultura, pues lo trabajaremos en conjunto, siempre hemos sido de conjunto, de equipo, de suma de esfuerzos. Entonces me parece una muy buena idea con las mejores intenciones, pues lo que lo trabajemos juntos para que no lleguen a seguir en la incertidumbre de qué va a pasar. ¿La contratación y todo de artista se deja ya en esta administración? No, 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 apenas el proyecto, dos proyectos, a ver cuál les interesa. ¿Cuánto es el presupuesto? Pues en eso estamos, ya saben, por finanzas, pero ya le tocará finanzas del próximo gobierno.